Ante la baja afluencia turística que se ha registrado derivado del COVID-19 en la selva La Candona, las más de 1.465 familias que dependen de este sector han tenido que recurrir a la siembra para poder subsistir al grado que han tenido que derribar árboles para sembrar, informó Elías Chamboryuk, presidente de la cooperativa Jaguar Ojo Anudado II. Pues sí, estamos bien afectados. Como no, te vamos a la conservación. Ahora, algunos compañeros tuvieron que derribar árboles porque no tenía milpas, ahora tiene que entrar a tumbar. Hay unas 400 hectáreas de selvas que van a derribar este año, porque tú sabes la hambruna, ahora sí te exige. El 80% de los lacandones vive del turismo. Sin embargo, con las cancelaciones de visitas por el COVID-19, han tenido que usar las tierras de la Reserva Montes Azules para la siembra de frijol, maíz, yuca, calabaza, cacahuate, chihuahua y regresaron a la pesca para poder sobrevivir. Para octubre se esperan cosechar estas más de 400 hectáreas que solo servirán para autoconsumo. Se trata de un área de trabajo que no afecta al polígono de conservación de la lacandona. Sin embargo, de continuar la cuarentena por el COVID-19, no descartan que sigan derribando más árboles de este último pulmón de Latinoamérica. Refirieron que ya no cuentan con recursos económicos para adquirir alimentos desde hace más de un mes que se suspendieron las actividades turísticas por la contingencia sanitaria. Claudia Lobatón, Meganoticias.